Si sientes como siento yo Si vas en la misma dirección Es hora de ser uno los dos Un nuevo sol Si ves más allá del color Y puedes abrir tu corazón Tendremos la fuerza del mar Y seremos más Algo está cambiando la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor Y despertar Si vienes del mismo lugar Y sientes que puedes avanzar Es tiempo de evolucionar y caminar Siento que algo está cambiando la verdad Un nuevo sol transforma la realidad Un rayo que despierta la unidad Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor Y despertar Gritemos al cielo soltando creencias Gritemos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine y que vuelva Es hora de dar amor y despertar Y despertar Y entremos al cielo soltando creencias Que brille tu luz, que ilumine, que vuelva Es hora de dar amor y despertar Por el aire que respiró y la luz de nuestro sol Por el verde de los bosques y el perfume de la flor Por los sueños escondidos en tu niño interior Hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor Todo es posible porque hoy es tiempo de cambiar Solo busca una razón, solo busca una señal Abre tu luz, abre tu sol Abre tus alas y el corazón Abre tu luz, abre tu sol Todo es posible en tu corazón Por la paz del mundo entero Y el amor multicolor Por mis padres, por tus hijos, porque somos hermanos Por los niños del planeta, la esperanza y la ilusión Hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor Todo es posible porque hoy es tiempo de cambiar Solo busca una razón, solo busca una señal Abre tu luz, abre tu luz Abre tu luz, abre tu sol Abre tus alas y el corazón Abre tu luz, abre tu sol Todo es posible en tu corazón Por el aire que respiró Y la luz de nuestro sol Por el verde de los bosques y el perfume de la flor Por los sueños escondidos en tu niño interior Hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor Hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor Todo es posible porque hoy es tiempo de cambiar Solo busca una razón, solo busca una señal Abre tu luz, abre tu sol Abre tus alas y el corazón Oyo, 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 oyo Abre tu luz, abre tu sol Todo es posible en tu corazón Oyo, 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 oyo Por la paz del mundo entero Y el amor multicolor Por mis padres, por tus hijos Porque somos hermanos Con los niños del planeta La esperanza y la ilusión Hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor Todo es posible porque hoy es tiempo de cambiar Solo busca una razón, solo busca una señal Abre tu luz, abre tu sol Abre tus alas y el corazón Oyo, 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 oyo Abre tu luz, abre tu sol Todo es posible en tu corazón Oyo, 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 oyo Por África, Europa, Asia y Oceanía Por todas las razas Latinoamérica unida Abre tu luz, abre tu corazón Oyo, 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 oyo Abre tu luz, abre tu corazón Tiki, barra que chupi, chupi, chupi Abre tu luz, abre tu sol Abre tu sal, hacia el corazón Oyo, 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 oyo Abre tu luz, abre tu sol Abre tu sal, hacia el corazón Abre tu luz, abre tu sol Abre tus alas y el corazón Oyo, 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 oyo Abre tu luz, abre tu sol Todo es posible en tu corazón Oyo, 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 oyo Por África, Europa, Asia y Oceanía Por todas las razas Latinoamérica unida Abre tu luz, abre tu luz, abre tu corazón Abre tu luz, abre tu corazón Tiki, barra que chupi, chupi, chupi Tú te das Abre tu luz, abre tu sol Abre tu sal, hacia el corazón Oyo, 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 oyo Abre tu luz, abre tu luz, abre tu sal, hacia el corazón Oyo, 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 oyo Abre tu luz, abre tu luz, abre tu luz